Si no, no te vienes conmigo, si no te vienes conmigo Ese día que no me quiere, agarrotilla, agarrotilla De la vela, de la vela de San Juan Ay, si juego a la brinca pierdo Si juego a la brinca pierdo Si juego al canelato gano Si juego a la treinta y una llevo treinta y dos de mano Si juego a la treinta y una llevo treinta y dos de mano Ay, que me queda en la cámara de popa Ay, yo traigo todo y todo mi deseo Traigo de tan buenas leyes Para cuando salte a tierra Por la bandera, una guerra Ay, que me queda en la torrilla de Peque Ay, 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 ay Que barrio Santa María Que barrio Santa María Ay, 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 ay bem É, tanto, te sentirá Ay, tanto, te sentirá Ay, tanto, te sentirá Ay, tanto, te sentirá Una borra y treinta y una Regelá Y conoceré Por la vida nadie ha traído Por la vida nadie ha traído Apareció ya en un balcón Con un copán que bailaba Primita mía, trata lo gato Se lo pido, mi querido, trata lo gato Esta noche voy a bailar Esta noche voy a bailar No quiero competir Si no te vienes conmigo Si no te vienes conmigo Es el día que no me quiere Agarrotar, agarrotar Pela, bela, bela, bela De San Juan Ay, si juego a la brinca pierdo Si juego a la brinca pierdo Si juego al canero a tu mano Si juego a la treinta y una Llevo treinta y dos de mano Si juego a la treinta y una Llevo treinta y dos de mano Estreinta y dos de mano Ay, 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 que barrio Santa María, barrio Santa María, que la cantaba y la palma con la sal de la bahía, nuestro chano cantaba, con la sal de la bahía, nuestro chano cantaba, con la sal de la bahía.